Comienza la preparación de un Heidi Tamalote. El tamalito le ponemos mantequilla. Un poco de elote. Natural, libre de conservas. Crema, queso de polvo, queso líquido y pasa para la siguiente etapa que uno ya le pone el chile, ya le pone el demás aditamentos, ¿no? Viene el segundo tamalote. ¿El de rajas o el tenemos para más raíz? Ese es el de rajas. Así bien calientito. Se le pone su trastazo de mantequilla. Un cucharadón de elote natural, libre de conservas. 100% orgánico. Del Valle del Yaqui. Crema. Quesito. Y sigue el doble queso. Ay, no más para las tarantas. Mil gracias. ¡Vámonos mantequillas! ูgra vendlas, no más para las tarantas. Gracias. Gracias.